Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El presidente Enrique Peña acudió a Nuevo León para asistir al servicio funerario del presidente del grupo CEMEX, Lorenzo Zambrano. El cuerpo del empresario llegó en la madrugada a Monterrey, procedente de Madrid, España. Familiares, amigos y personalidades del mundo político, empresarial e intelectual, acudieron a la ceremonia religiosa para despedir al empresario regiomontano Lorenzo Zambrano, la cual se celebró en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima del municipio de San Pedro Garza García. Entre los presentes estuvo el expresidente Vicente Fox Quesada. Los restos mortales de Zambrano llegaron, procedentes de Madrid, la noche de este martes al aeropuerto internacional de Monterrey. Por la mañana, una carroza de la funeraria trasladó los restos del empresario a su residencia en la colonia Joya del Venado, en donde fue velado en la intimidad de su hogar. A las 15 horas con 12 minutos, arribó al sitio el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien lo hizo acompañado del gobernador de la entidad, Rodrigo Medina de la Cruz, y del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, así como el de Hacienda, Luis Videgaray. Tras realizar una guardia de honor, el mandatario de la nación habló de la muerte de Lorenzo Zambrano. He estado aquí acompañando a la familia particularmente, a los colaboradores, amigos, y a los trabajadores de CEMEX para expresar nuestras más sentidas condolencias por el sensible fallecimiento de don Lorenzo Zambrano. Y pues hacer un reconocimiento a que sin duda fue un gran empresario mexicano, que creyó siempre en México, fue un gran promotor de la educación de México, un gran promotor del desarrollo de nuestro país, un gran generador de empleos a través de la empresa que él encabezaba. México expresa a través del presidente de la República su más sentido pésame y más amplias condolencias, insisto, a familiares, amigos, colaboradores y trabajadores de esta empresa. Al final de la ceremonia religiosa se exaltó el legado del empresario Reggio Montano, quien estuvo al frente de CEMEX desde 1985 y logró posicionar a la cementera como la tercera más importante del mundo. Con información de Araceli Garza. El Pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio en homenaje y reconocimiento al empresario Reggio Montano Lorenzo Zambrano. A propuesta del legislador priista Javier Treviño, los representantes de las siete fracciones parlamentarias rindieron de pie un homenaje al presidente y director general de CEMEX.